Con el propósito de mostrar los atributos histórico-culturales del Pueblo Mágico de Ixtenco, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, realizó el curso-taller Informadores Turísticos en Ixtenco, dirigido a creadores de contenido, guías y prestadores de servicios turísticos. Esta actividad incluyó un tour para conocer las principales artesanías que se elaboran en la región, como son los retablos de semillas, bisutería, prendas de pepenado, medicina tradicional, gastronomía y creaciones centelar de cintura. La importancia radica desde lo cultural, en el sentido de mostrarle todo lo que podemos mostrar, no solamente en lengua, tradiciones, cultura, sino también en la manera económica, cómo sostener de manera nuestros hogares, como mujeres, como campesinos. Las y los artífices compartieron que existe una variedad de aproximadamente 50 maíces en esta zona, desde rosados hasta negros. Las variedades nos sirven para hacer más artesanías, es una característica que se presta. Todos los maíces tienen diferentes colores y se presta para hacer aretes, para hacer collares, pulseras, cuadros, o sea, podemos hacer cuadros de imágenes, fotografías, dándole la tonalidad que requiere la fotografía y los encontramos en los maíces, todos los colores. Lo más trascendente de nuestra gastronomía es el atole de maíz morado o atole agrio, el mole de matuma que es tradicional también aquí, puesto que este solamente se realiza acá en las mayordomías. También tenemos las habas blancas con opalitos, habas ensapatadas o solostles, como también le llamamos. Tenemos también las trepas de señor cura, que también son habas tostadas, con trepas de chilacayote y guajillo. Los artesanos reconocieron el apoyo de la mandataria Lorena Cuellar Cisneros para profesionalizarse y así estar preparados para recibir a los turistas locales, nacionales e internacionales. Finalmente, invitaron a las personas que asistan a su Feria del Maíz que inicia el Domingo de Ramos para que aprecien las artesanías, cultura y gastronomía de Ixtenco. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.